Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, como lo vieron en el título, les estaré compartiendo una idea de decoración de una mini estación de café y también les mostraré el paso a paso de cómo pinté el mueble que ocupé. Así que, sin más que decir, comenzamos este video. Pues bueno, quiero mostrarles este mueble que es el que vamos a estar ocupando en este video. Como lo ven, está pintado de un color rojo. Mírame que aquí estoy. Pero quiero comentarles que este mueble ha estado en todos los lugares de la casa. Ha sido escritorio de computadora, ha sido librero, ha sido mesa para cocinar, ha sido frutero. O sea, de todo, de todo ha sido este mueble y la verdad es que ha sido bastante, bastante funcional. Yo creo que tiene como unos 20 años de existencia. El día de hoy, le vamos a hacer una transformación. Aquí ya tengo esta lija. Es una lija fina. Y lo que vamos a estar haciendo es lijar el mueble. Así que vamos a estar lijando perfectamente bien la mesa. Yo les quiero comentar, no soy experta en preparación de los muebles para que queden bien, para ya poderlo pintar. Simplemente me guié por lo que yo vi en varios videos aquí en YouTube y en lo que leí en Internet. Y lo que voy a estar haciendo es estar lijando perfectamente bien la mesa. Lo más perfecta posible. No quedó perfecto obviamente, pero vean aquí ya está pues totalmente lijada. Ya lo que le estoy haciendo es que le estoy pasando un trapito seco para quitarle todo, todo, todo el polvito de la pintura que tenía previamente. Ahí ya vieron, quedó con bastante polvito de pintura el trapo. Así que vamos a estarlo quitando completamente todo ese polvito para preparar perfectamente bien la mesa para poderla pintar. Aquí tengo esta laca industrial. Esta yo la compré en Comex y es una laca en color blanco. La verdad es que yo anteriormente ya había comprado una de esas, pero en color chocolate y me salió bastante buena. Y aquí tengo esta brocha de pelo de camello de 3 pulgadas, que es la que vamos a estar ocupando. No quise comprar rodillo, la verdad es que no sé por qué, se me fue la onda, pero ustedes también pueden ocupar un rodillo. Así que lo que vamos a estar haciendo es preparando la pintura. Aquí yo lo que estoy haciendo es pues tratar de mezclar bien bien la pintura para que no esté asentada en la parte de abajo. Y bueno, aquí cometí al principio un pequeño error porque yo quise pintarla directamente desde el botecito de pintura, lo cual está bastante mal. Entonces lo que hice después es mezclar la pintura con un poquito de thinner. Las cantidades son pues, como les comento, no soy experta, entonces fue como a ojo de buen encubero. Pero la verdad es que tampoco quedó tan mal, lo único que sí tenemos que revisar es que no quede grumosa y que no quede como muy espesa. Y bueno, pues aquí ya le hice la primer capa, quedó bastante bien. Ahí va, ahí va, dando ese cambio que pues queremos. Y aquí ya tiene la segunda capa, en mi caso pues le di solamente dos capas, quedó bastante bien. No necesito una tercera, pero si ustedes quieren en sus muebles poner una tercera capa, pues está bastante bien. Yo quise solamente dos capas porque quiero que me sobre un poquito de pintura, porque voy a estar pintando otro mueble que más adelante les estaré compartiendo. Así que ahora vamos a estar decorando este mueble. Y pues aquí está la mesa que vamos a estar decorando. Voy a estar poniendo esta bandeja que es de madera. La compré en Coppel hace poquito, de hecho se las mostré en un video de compras hace poco, que si no han visto ese video, se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y lo vean. Dentro de la bandeja voy a poner la cafetera. También voy a estar poniendo este florerito que lo hicimos también aquí en el canal hace poquito, hace unos meses. Y si no han visto ese video también los voy a dejar en la cajita de información. Lo único que hice para que se viera así en esta parte de aquí es con una lija. La van lijando así hasta que se le caiga un poquito la pintura de aquí y se vea pues en ese efecto rústico. Y bueno, pues aquí le puse este ramito que es de Walmart junto con estos otros ramitos que también son de Walmart. También voy a estar poniendo estos envases que son de prichos. Y como decoración voy a estar poniendo esta calabacita que también es de prichos. Para poner de este lado vamos a hacer una pequeña manualidad. Este plato es de prichos, lo pueden conseguir ahí en prichos. Esta es una copa de helado, lo pueden conseguir en Walmart. Esta es una pequeña salsera o ensaladera, también lo pueden conseguir en Walmart. Y esto es de los envases que ven de prichos. Así que vamos a hacer como una especie de panera o también para poner las galletas. Vamos a poner de esta manera la copa de helado. Y le vamos a poner un poquito de silicón caliente para pegarlo y que quede de esta manera. Y así es como va a quedar. Aquí yo solamente le puse silicón caliente, pero si ustedes quieren algo mucho más resistente, le pueden poner UHU o el E6000. El UHU lo pueden conseguir en Walmart o en cualquier ferretería. Y el E6000 lo pueden conseguir en Parisina. De igual forma vamos a pegar este en la parte de aquí. Igual con silicón. Y como les comento, si quieren pueden ocupar lo que es el E6000 o el UHU. Y así es como va a quedar. Esto consideren que no lo vayan a agarrar de aquí porque se les va a despegar. Y pues pueden romper lo que es el cristal. Entonces cuando vayan a levantarlo de aquí, lo levantan de esta manera. Y dentro voy a estar poniendo galletas. Voy a ocupar de estas. Que ya las he probado y la verdad es que saben bastante, bastante buenas. Y así es como quedará. Nada más puse un paquetito de galletas porque las otras las vamos a ocupar en un ratito. Y de este lado voy a poner este que es de Prichos. Lo pinté con la pintura en spray color blanco. Y aquí es a donde pongo mis tés. Este si les gusta lo pueden pintar en color café. Y en la parte de aquí arriba lo dejaríamos así. Queda todo este espacio para que aquí puedan preparar su café. Incluso de este lado también queda bastante espacio. En la parte de aquí abajo voy a estar poniendo esta canastita. Que es de madera. La compré en la tienda de fantasías Miguel. Es así, tal cual, de madera. No la quise pintar porque ahorita estamos manejando texturas de madera. Entonces esta la voy a poner aquí. Y adentro voy a estar poniendo los paquetitos de galletas. Y así es como quedará. Aquí si quieren pueden poner galletas de este lado. De este lado dulces, chocolates, bombones. Lo que ustedes ocupen. Incluso esta solamente la pueden poner aquí a un lado. Y acá pueden poner otra canastita con alguna otra cosa que también ocupen. Con dulces, por ejemplo. Pero yo no tengo dulces, así que esta la voy a dejar aquí. En la parte de más abajo voy a estar poniendo esta canasta. Que lo estuve comprando en Mercado Libre. Esta ya se la mostré también en un video de compras. Que si no han visto ese video, se los voy a dejar el link en la cajita de información. También les voy a dejar el link de donde yo compré la canasta. Por si la quieren comprar. Esta es una canasta hecha de carrizo. Y la verdad es que está muy bonita. Es de muy, muy buen tamaño. Así que esta la voy a estar poniendo en la parte de aquí abajo. Y adentro voy a poner varias cosas. Voy a estar poniendo este. Aquí es en donde yo guardo el piloncillo. Nada más que pues ya se me está acabando. Pero para darles la idea, lo voy a poner aquí. También voy a estar poniendo este envase de vidrio. Que ya lo tengo desde hace muchísimos, muchísimos años. Prácticamente del mismo tiempo que tengo este. Los dos los compré en el mismo lugar. Es una tienda que vende cosas así de vidrio para el hogar. Y aquí puse azúcar. También voy a estar poniendo estos dos de café. Este lo acabo de comprar hace poco en la tienda de Chedraui. Y este que ya se me está acabando. Que es el que he estado ocupando recientemente. Es de la marca Café Punta del Cielo. Y este lo pueden conseguir tanto en Chedraui como en Walmart. También voy a estar poniendo estas cajitas de tés. Yo utilizo mucho el té de hierbabuena. 12 flores y de canela y manzana. Lo utilizo mucho, pero no tanto como los que tengo arriba. Que los tengo como más cerca. Y también voy a estar poniendo este de canela. Y la idea de la canasta de aquí abajo es tener lo que ocupamos para el café. Pero que podemos estar tomando cuando lo ocupemos. Y por ejemplo, el azúcar lo podemos rellenar en los envases. Pero ya lo tenemos en la parte de aquí abajo. O ustedes pueden poner lo que ustedes necesiten tener a la mano. En la parte de aquí arriba ustedes pueden poner unas repisas flotantes para poner las tazas. O pueden poner alguna otra cosa. Yo les voy a estar dejando aquí unas fotos para que se den una idea de cómo pueden decorar en la parte de aquí. Yo no lo hago porque este es el lugar provisional para grabar este video. En sí no ocupo este espacio para un área de café. Ya que yo la tengo en la cocina. Este espacio es en donde va la mesa del comedor. Pero para grabar este video pues lo ocupo. Entonces por eso no pongo nada en la parte de aquí arriba. Voy a buscar otro espacio para en el próximo video que hagamos esta decoración. Poderles mostrar una idea. Pero aquí les voy a estar dejando unas fotitos de que encontré en internet. Para que ustedes se den una idea de cómo pueden decorar esta parte de aquí arriba. Por mientras voy a estar poniendo este retrito que es de prichos. Tengo también este otro pero siento que este no le va a quedar. Así que solamente voy a poner este. Ya que es lo que hemos estado ocupando. Estos tonos en color madera. Y pues así es como queda. La verdad es que me gustó muchísimo. Incluso en esta parte de aquí a un lado pueden poner otra canasta con unas tazas. Yo ya no tengo otra canasta. Pero esa es la idea de que puedan poner ahí a lo mejor unas tazas. O las puedan poner en la parte de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!